En este video hablaremos acerca de la revocación de mandato, trataremos de ser rápidos para no hacer demasiado largo este video, pues realmente hay muchísima información y muchísimas cosas que comentar acerca de este tema, pero probablemente hagamos un en vivo o sigamos en un próximo video con una segunda parte. Lo primero que hay que decir, la revocación de mandato fue un triunfo, un fracaso o algo que ya sabíamos claramente que iba a suceder, pues como lo habíamos previsto en nuestro canal, la revocación de mandato iba a servir para que el gobierno de México refrendara que hay mucha gente que lo apoya, pero también para atacar duramente al INE y al final eso fue lo que sucedió. Nosotros habíamos predicho que primeramente el gobierno de México iba a reducir el presupuesto para llevar a cabo la revocación de mandato, posteriormente el INE iba a ser insuficiente para lograr llevar todas las casillas alrededor de todo el territorio mexicano, eso era completamente obvio al reducir el presupuesto. Posteriormente a la revocación de mandato, el gobierno de México iba a aprovechar para decir que el INE fue quien puso obstáculos y quienes impidieron que todos los ciudadanos participaran, pues desde antes ya se veía venir esto. Con las peleas entre el gobierno mexicano y el INE, por supuesto, falta de propaganda o de publicidad para la revocación de mandato, siendo aún así que este ejercicio no es una elección federal como tal, pero bueno, ese es otro tema. La revocación de mandato, dice Anlo, fue lamentable en cuanto a la actitud del INE, cabe destacar, pues el presidente mexicano se mostró feliz porque muchos mexicanos salieron a participar y a refrendar su apoyo al gobierno de la cuarta transformación, aún así, entre comillas lo cito, con los obstáculos que puso el INE. El presidente tachó de lamentable la actitud del Instituto Nacional Electoral, pues hasta ahora no actuó sino de manera antidemocrática según el presidente. En conferencia de prensa, el presidente mexicano señaló que aunque si bien ganó la aprobación hacia él, la participación de la gente fue reducida y esto se pudo deber en parte al boicot del INE que puso trabas durante el proceso de revocación hasta el último momento, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio de las casillas. En el 2018 se instalaron alrededor de 160 mil casillas y ahora fueron 56 mil, 57 mil, un tercio. También lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho, pues dicen es la mitad de los votos que obtuvo el presidente en la elección del 18, sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados. Y hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo decía yo anoche que existe desde antes de la llegada de los españoles, es un pueblo prehispánico, Tepetitán, antiguo, no instalaron casillas, la instalaron a 30, 40 kilómetros. Pero la gente salió a votar a pie, en cayucos, en lanchas, a caballo, en camioneta, como pudo. El presidente de México claramente señala y culpa al INE de que si la gente no fue a votar es porque se instalaron el tercio de las casillas que fueron instaladas en el 2018 cuando él ganó la presidencia de México. Bueno, cabe destacar que el presupuesto era más y eran elecciones federales. Aún así, el presidente de México señala que el único culpable de lo que sucedió el día de ayer fue el INE, debido a claro que la oposición ha celebrado rotundamente que la participación fue baja y que no todos los que votaron en 2018 por Andrés Manuel López Obrador fueron a votar en esta revocación de mandato. Sin embargo, el presidente señala, todo es culpa del INE. Obviamente esto no se iba a quedar así y Lorenzo Córdoba respondió al presidente de México, diciendo que si hubo un boicot es de quien no dio el dinero para instalar las casillas. Lo que el INE hizo es un esfuerzo extraordinario para poder resolver la lamentable situación en la que nos colocó la Cámara de Diputados y el gobierno federal. Que al negar el presupuesto necesario para que se pudieran instalar la totalidad de las casillas constituyeron el principal obstáculo para que la revocación de mandato pudiera llevarse a buen puerto. Y a pesar de esos obstáculos, a pesar de ese boicot en el que se colocó al INE, la revocación de mandato se realizó puntualmente. Datos duros. El 100% de las 57.448 casillas se instalaron. Lamentablemente, en 20 casillas, la votación se tuvo que suspender de manera definitiva por actos de distinta índole que fueron informados a lo largo del día de ayer por el secretario ejecutivo destacando lamentables situaciones de violencia. El INE no iba a, digamos, a empujar en términos de mantener las casillas poniendo en riesgo la integridad física de las y los ciudadanos. Sin embargo, datos duros. De esas 20 casillas que tuvieron que suspender la votación por estos actos lamentables y que no pudo continuar la votación después de que se presentaron, en solamente dos casos, dos casillas que corresponden al municipio de Palenque, hubo destrucción o robo o sustracción de los paquetes. Es decir, no pudieron llegar los paquetes de esas casillas a los consejos distritales. En los otros 18 casos, si bien la votación se suspendió, sí se contabilizaron los votos que pudieron ser emitidos hasta antes de que se suspendiera la votación. Bueno, en fin, hay mucha gente que sí culpa rotundamente al INE de esto y hay otros que dicen que todo fue culpa del presidente mexicano y de los políticos por reducir el presupuesto y es por esa razón que no se pudieron instalar tantas casillas. El presidente de México dijo rotundamente que la poca participación del pueblo de México es por esta institución, el INE, que está en contra de su gobierno. Incluso hay ciudadanos que acusan al INE de no hacer bien su trabajo, diciendo que las casillas estaban demasiado escondidas y que por eso la gente no iba a votar. Pues ya emitimos el voto, ya sabemos. Miren nada más cómo está escondida esta casilla en la parte de atrás de un estacionamiento, en una calle escondida, muy adentro de una colonia, atrás de un colegio. Donde no hay absolutamente nada. Pero bueno, ya emitimos nuestro voto. Y ahí está. Bueno, ya vieron este video que es prueba de lo que les digo. Mucha gente está en contra del INE y tal cual el presidente de México también culpan a la institución de la poca participación. Lo único real de todo esto es que la revocación de mandato se quedó corta con la participación solamente del 17% de los votantes. Pues según los datos, entre el 17% y el 18.2% del listado nominal electoral fue el porcentaje de personas que fueron a votar. Por lo cual, los resultados no serían vinculantes, pues se necesita el 40%. Ante esto, dijo el presidente que no hay elementos para anular la consulta y se tendría que repetir con cargo al INE. Bueno, tal parece que el presidente quiere que ya desaparezca la institución, pues es una piedra en el zapato para su gobierno. Continuaremos en un segundo video hablando acerca de esto, pues lamentablemente ya nos hemos llevado muchísimo tiempo y solamente les hemos dado una probadita de toda la información que hay circulando en estos momentos debido a la revocación de mandato. Yo te pregunto a ti de manera muy general, pues ya has recibido mucha información por parte de otros medios. La revocación de mandato fue éxito o fracaso. Fue culpa del Instituto Nacional Electoral que muchos ciudadanos no fueran a votar. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.